existen hijos del propio volcán. Desde hace 63 años yo he ido más de mil veces al Chimborazo y realmente he encontrado aquí mi destino. Yo físico y mentalmente creo que me he visto más o menos bien como para poder intentarlo. Hoy es el gran día, el día del ascenso. Espero de verdad que pueda conseguir lo que me estoy haciendo en estos días. Gente, bienvenidos a la provincia de Chimborazo, en Ecuador, país latinoamericano en el que me encuentro desde hace varias semanas. Se viene uno de los retos más extremos, más difíciles, más salvajes, no solo de este viaje, sino probablemente de toda mi vida. Quiero escalar el volcán Chimborazo, no solo el más grande del país, sino la montaña más alta del mundo si contamos desde el centro de la Tierra, lo que convierte la cima Wimper a la que nos queremos dirigir en el punto de la Tierra más cercano al Sol. Pero vamos parte por parte porque no se puede llegar y querer besar el santo. Menos yo que vengo sin entrenamiento. Esto no ha sido por decisión propia. Sabéis que llevo semanas grabando en Galápagos, en la selva, altitudes bajas, climas muy diferentes, así que antes necesito entrenarme y aclimatarme. Para empezar hoy nos hemos despertado a las 3, 4 de la mañana para dirigirnos al Cariwairazo. El Chimborazo son más de 6.300 metros, el Cariwairazo son unos 5.000, es el volcán que está justo enfrente. Así que venía perfecto, pero el clima estaba muy, muy mal. Veis que aquí está difícil, pero allí estaba lloviendo intensamente. Nos arriesgábamos bastante a escalar el volcán en esas condiciones. Además, el terreno para llegar hasta allí estaba lleno de lodo y ni siquiera podíamos llegar con el 4x4. Así que básicamente llevamos escalando y moviéndonos un poco por el bosque de Polilepis, una zona un poco más hacia abajo, también bastante desprotegida. Había un viento muy bestia, pero bueno, al final todo lo que hagamos en estas altitudes viene perfecto para que nuestro cuerpo se acostumbre. Obviamente esto no lo puedo afrontar yo solo, ni conozco la ruta, ni tengo la experiencia necesaria, por eso estoy por aquí con Cris, por aquí con Brow, expertos montañistas en la provincia y quienes me van a guiar hasta la cima del volcán. Estamos, bueno, aquí ahora en el refugio del Chimborazo, 4.800 metros. Hemos regresado del Cariguairazo, ya que por condiciones climáticas no pudimos ascender, ya que estaba lloviendo y estaba en realidad malas las condiciones, no pudimos subir. Entonces decidimos venir a un plan B, que es subir a las agujas Wimper, que está a una altura de 5.300 metros y que nos va a servir de aclimatación para el intento de cumbre del día jueves. Entonces ahorita vamos a subir todos en grupo hasta allá, vamos a llegar hasta la punta de las agujas Wimper. Obviamente, como en toda alta montaña, existen accidentes, existe gente que no lo consiguió. Es por esto que podemos encontrar lápidas de diferentes personas nada más pasar el primer refugio. De hecho, el Chimborazo también, al igual que las grandes montañas del mundo, es Camposanto. Veis, de hecho, que hay bastantes tumbas. Y esto es debido a que rescatar los cuerpos en alta montaña es muy difícil, por eso para los creyentes es una tranquilidad saber que la montaña, es decir, donde está su familiar fallecido, es Camposanto, como si fuera un cementerio. De hecho, veis que hay bastantes lápidas. Obviamente, nuestra misión es no terminar acompañando a estas personas, entonces no solo llegar a la cima, sino también conseguir descender hasta las faldas de nuevo. La parte buena es que en el Carigüairazo no había nieve, pero estamos aquí en el Chimbo, aquí hay nieve para poder esquiar. Hemos traído las tablas para hacer snow, así que vamos con letal a darle con todo. De hecho, el snow básicamente en Ecuador es muy novedoso, ¿no? Es decir, no hay estaciones, solo montaña virgen. Exactamente, es montaña virgen. Es un deporte que está empezando a surgir aquí en el país, principalmente aquí en la provincia de Chimborazo. Nos encontramos ahora sí en el segundo y último refugio del Chimborazo, unos 5.000 metros. Hace dos años llega hasta este punto, incluso un poco más alto en esa dirección. Ahora nos dirigimos hacia esos puntos de allá, las agujas de Wimber, unos 5.300 metros. Ya se acaba el camino, por eso vamos con casco, vamos con arnés y vamos con crampones para poder avanzar en nieve y en hielo. Las condiciones son muy adversas para filmar. Hay muchísimo viento y se me complica muchísimo, pero bueno, vamos a darle. Y ahora sí, después de un buen ratito de ascenso, en esta nieve que se va deshaciendo según piso, que voy a llegar ya por fin a las agujas de Wimber, el reto del primer día, el reto que sirve como entrenamiento, también para que me aclimate. Y bueno, obviamente estoy notando la altitud, no estoy acostumbrado a esta altitud, pero lo he llevado bien. Últimos pasos del día de hoy, doble motivación, acabar el ascenso y agarrar la tabla de snow. Así que bueno, por el primer día que he conseguido. Y gente, con el doy la chimborazo a mis espaldas, puedo decir alto y claro que estoy infeliz, porque se ha dado comienzo a lo grande. Y espero de verdad que pueda conseguir lo que me estoy poniendo en estos días. Hoy he conseguido escalar las agujas Wimber, incluso con este viento tan bestia, que ahora mismo podéis notar en el día de entrenamiento y el día en que me tenía que aclimatar. Yo físicamente, mentalmente, creo que me he visto más o menos bien como para poder intentarlo. Pasado mañana, ya que mañana tenemos un día de descanso, y al siguiente ya comenzamos con el ascenso definitivo. Ahora sí, en estos momentos me encuentro en un lugar muy especial donde pretendo conocer a alguien más especial. Alguien que de verdad me puede servir no solo de motivación, sino también, estoy seguro, de inspiración para lo que quiero conseguir, para lo que me estoy proponiendo. Estoy hablando de Mario, el hombre que más veces ha escalado el chimborazo, y una persona que debéis conocer. Estoy deseando oírle y saber qué puede decir al respecto, así que vamos allá. Yo soy Marco Cruz, guía de montaña, aquí desde Río Bamba, de la provincia del chimborazo. Estoy aquí en esta montaña cerrada del Ecuador, 63 años. Hace 63 años subí la primera vez en la cumbre de la montaña más alta del Ecuador, y eso me marcó la vida, me enseñó a apreciar la belleza de las montañas, y me dio un camino nuevo. Yo soy guía de montaña más de 50 años. Desde hace 63 años yo he subido más de mil veces al chimborazo, por muchas vías. He tenido la suerte de hacer muchas vías por primera vez, repetí la primera ruta de Wimper, cuando yo era un chaval de 16 años, y realmente he encontrado aquí mi destino. ¿Es usted la persona con más ascensos? No, 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 no quiero decir eso, pero a la montaña tengo un gran respeto, un gran cariño. Yo fui a los 20 años, después de llegar a todas las montañas del Ecuador, unos amigos catalanes me invitaron a España, y me fui a un barco bananero. Llegué a Barcelona y ahí aprendí a escalar técnicamente, porque aquí era un autodidacta. Aquí no teníamos escuelas, no sabíamos lo que era el alpinismo, y ahí tuve la oportunidad en España, por eso tengo un gran aprecio, una gran gratitud por toda España. Tuve la oportunidad de escalar en Montserrat, cerca de Madrid, en La Pedriza, en Gredos, en los picos de Europa, y después en el Pirineo. Yo fui miembro del GAM, del Grupo de Alta Montaña Español, en el año 60. ¿Qué siente usted cada vez que vuelve a esta montaña que tanto ha marcado en su vida? Yo siempre voy al Chimborazo con la misma ingeniedad. Los primeros años, siempre es nuevo, y con ilusión, comparado con los grandes alpinistas, que han hecho cosas muy grandes, como los vascos, como Juan Sebastián, como Reyes de Pasabán, como Juan Sebastián, como Reyes de Pasabán, como Reyes de Pasabán, pero yo tengo el espíritu de la montaña. Bueno, la verdad que es un honor poder estar aquí, conocerla, y sobre todo en mis últimos días, justo antes de intentar yo también, esa proeza. Sí, suerte, suerte, y estar con buenas manos con mi amigo Cristian, que es una de las nuevas generaciones que han cambiado el montañismo aquí. Nosotros somos uno de los pioneros, no sabíamos nada de la técnica, ni del equipo. Yo fui el primero a escalar el pico más difícil en el Ecuador que en el altar. En el año 73, Cristian lo hace ahora muy fácilmente. Y una pregunta última, ya que justo faltan dos días para intentar mi primer ascenso, ¿qué recomendación o qué consejo podría tener? Bueno, hay que ser prudente. Si fuera es una montaña muy difícil, peligrosa. Contra la montaña hay que irse con mucho respeto. Son santuarios de la naturaleza. Y yo les recomendaría aclimatado, ir despacio, constante, como toda la vida. La montaña, la olinda, la montaña es el esfuerzo que uno logra, venciéndose el miedo, venciéndose las limitaciones, y lograr lo que uno quiere. Ese es el gran reto que uno tiene en las grandes montañas, y también modestamente lograr lo que realmente uno sueña. Mil gracias, de verdad, es toda una inspiración, y ojalá que entre poco pueda coronar también. Claro que sí, felicidades y buena suerte. Muchísimas gracias. Buenos días por la mañana. Bueno, amanecíamos en el día de descanso, después de la rutita, el entrenamiento de ayer, sin muchas complicaciones ya en el día de hoy, he descansado muy bien esta noche. Solo una quemadura en el labio, que de verdad parece fuerte, pero bueno, no me voy a quejar porque lo de mañana va a ser mucho peor, no tengo duda. Como decía, es el día de descanso, día que he aprovechado para moverme por la provincia, por los demás poblados indígenas, e impregnarme un poquito de la forma de ver el mundo, su cosmovisión, de las creencias, y es que es verdaderamente interesante. El Chimborazo, el Taita Chimborazo, es completamente sagrado para estos indígenas andinos. Como sabéis, al Chimborazo lo llaman el Taita, que es el padre, y el Tunguragua, un volcán que está por allá, creen que es la madre. Cuando nieva, cuando hay tormenta, piensan que se han enfadado. Algunos indígenas de la zona afirman que algunas veces han visto al Chimborazo. Personificado, es decir, a una persona que es el Chimborazo, un señor de blanco, un señor de pelo blanco. Y no solo esto, sino que cuando toca a las mujeres, las puede embarazar. Es decir, que existen hijos del propio volcán. Pero para esto hemos encontrado una señora llamada Margarita, completamente natal de aquí, autóctona de la zona, quien nos ha explicado esto de una forma muy especial y quería que lo vierais. Y el hielero era mi papá. Taita Chimborazo sacando hielo, trabajaba. Ya mi papacito, ya eso, mayor, sintió enfermedad, ya no podía ir a Chimborazo a trabajar hielo. Nosotros íbamos con 10, con 8, con 12, burritos, ha hecho cargar torce, paja, íbamos a Taita Chimborazo a traer ese ladrillito de hielo para poder vender a Ayubamba. Taita Chimborazo, mamá, Tunguragua, se enojado sabía de ser. Cuando está nevando, Chimborazo nevando por ahí, así mismo, páramo con viento escuro por la niebla. Están enojados sabían de ser. Bueno, eso decía, vamos así. Ahora en semejante páramo, hielo que está todito tapando hielo nevado, blanco, estando así, temblando frío, mi papacito sacando soda de poncho, así a encobijar, envolver, nosos que sentados, ladito de, arrimando en roca. Ahí decía, huambra, no dormirás, aquí que Taita Chimborazo sabe nomás cazar, sabe nomás cazar, no saque embarazo, sabe, ojalá que no prende Taita Chimborazo, sabía decir. Antes, desde que ha sido Taita Chimborazo, cabravísimo, con un bastoncito, desde que sabe topar a una mujer embarazada, caballo blanco montado, jalado un bastón, esa mujercita desde que estaba bañando, con bastoncito así, nomás que sabe topar en la barriguita, entonces ya, guau, acá sale blanco cabeza, vermejo. Por eso así sabía conversar, mi papacito, no dormirás aquí. Como veis es completamente increíble esta creencia, como los locales piensan que de verdad el volcán puede embarazar a las mujeres y de ahí salen los albinos, porque en efecto existen albinos en estas comunidades de los Andes. Me parece súper curioso como estábamos en Tanzania y los albinos eran perseguidos y asesinados para usarse como amuletos. En Benin eran tratados como dioses y de repente aquí se considera que son los hijos del Taita Chimborazo. Y sobre todo, recalcar el término con el que se refieren a los albinos en la zona. Se les conoce como chimbitos, hablan de los chimbitos. Claro, el chimborazo en pequeño, pues un chimbito, pero esto no se queda aquí. Baltasar, es decir, el último y el héroe, Baltasar Uska, ya lo conocimos hace dos años, tenéis el vídeo en la descripción. Baltasar Uska, yo esto no lo sabía cuando lo conocí, recién lo descubro también en esta nueva etapa en Ecuador, en este viaje en Ecuador. Baltasar Uska se considera el nieto del chimborazo porque su padre era un albino. Él habla de su padre de cabecita blanca, en cuanto lo descubrí sabía que una vez aquí tenía que intentar encontrarle de nuevo, primero por lo bonito de verle una vez más y después porque él mismo nos lo pudiera contar. Justo llegábamos a su casa un poco más hacia arriba por donde se entraba a las minas de hielo, o se comenzaba el camino a las minas de hielo donde él subía, y le hemos encontrado con unas gafas de sol casi de ciclista que me sorprendían de primera. Nos ha contado que, porque bueno, ya los años van pasando y el pobre tiene cataratas. Pero hoy me he reencontrado con el icono casi casi mundial Baltasar Uska, justo en la entrada de su casa como digo, y él mismo nos ha explicado. Y bueno, ahora sí que sí, después del testimonio de ayer, completamente emocionado, casi llorando de Marco Cruz, que de verdad me llegó, me inspiró, me motivó, me emocionó. A mí también después de impregnarme, como decía también, de estas culturas andinas, de esta cosmovisión, de cómo ven al Taita Chimborazo, solo queda alimentarme, hidratarme en condiciones de descansar esta noche, y mañana tenemos el gran ascenso, así que apretar los puños y tirar para arriba. Tengo muchas ganas ya. Recién comienza la tarde, hoy es el gran día, el día del ascenso, ya preparado con ropa de alta montaña, con botas de alta montaña, cual botas de esquí. Hoy mismo no vamos a llegar hasta el summit, hasta la cumbre, hasta la cima, hasta el pico más alto, sino hasta el campamento alto. Este high camp está a poco más de 5.300 metros sobre el nivel del mar, más o menos como las agujas Wimper, que escalamos el otro día, así que debería de ir ya con la aclimatación completada. Todo el team preparado y ya en marcha, tenemos unas dos horas de camino, así que con suerte llegamos antes del atardecer. Bien, comenzamos. Me encuentro en el campamento alto, he llegado hace un rato demasiado afectado y destrozado, no esperaba llegar a dar malas condiciones aquí. Es la misma altura que hace dos días en las agujas Wimper, que aquí he llegado muchísimo peor, también porque he cometido un error muy grande. La mochila iba mal distribuida y súper cargada, y la espalda la tengo destrozada. He llegado, he cenado una sopita y un plato de arroz con pollo. Estamos, como digo, en el campamento alto, hasta que han sido dos horas. Mañana tengo el triple, 6-7 horas para llegar a la zona alta. Y encima, debido a todo lo que ha nevado en las últimas semanas y las condiciones de los últimos días, hay mucha nieve fresca, que complica mucho las cosas. Además, hay riesgo de avalancha. Si vemos que hay placa de hielo, placa de nieve, ni siquiera podríamos llegar hasta la cima. Son más de las 7 de la tarde y nos despertamos a las 11. Ahora mismo estoy cansado, la espalda demasiado cargada, un poco afectada en la cabeza por la altitud. Y lo dicho, tengo algo más de 3 horas para intentar dormir un poquito. Nos despertamos y comienza el ascenso final. No sé si voy a poder hacerlo, porque, como digo, estoy bastante afectado. Pero bueno, eso sí, mañana voy a ir sin mochila. Voy a dejar todo aquí, más que barritas y agua. Así que buenas noches, y hasta dentro de un ratito. Gente, esta vez no ha podido ser. La verdad que he pasado una noche, o tarde mejor dicho, horrible, porque tenía, no sé, parecía las fesas muy bajas, muchísimo frío y dolor de estómago. Y aparte un dolor de cabeza muy fuerte, como el que me dio en Kilimanjaro. Aunque no estemos allá, en la cima, como no estamos muy lejos, seguimos siendo las personas de todo el mundo, seguimos siendo las personas más cercanas al sol. Desde el núcleo de la Tierra estamos bastante por encima del pico Everest. La luz de la luna, que ahora mismo nos está dando, a nadie le impacta tanto como a nosotros. Y con esto, mañana, cuento un poco más cómo termina todo. Bueno, días más tarde me encuentro todavía en un hostel de Riobamba, y es hora de que os explique, de que os cuente qué ha ocurrido y mis conclusiones de toda esta aventura. Antes de nada, comenzar diciendo que he disfrutado muchísimo, que me ha encantado, que estas zonas de Ecuador son increíbles. Y también que no he podido filmar más planos debido a mis malas condiciones, a lo mal que lo estaba pasando, estaba, o sea, por momento estaba sufriendo mucho. Tanto en el ascenso del campamento alto, como del campamento alto hasta la cima, o este intento de ir hasta la cima, estaba tan apurado que casi no podía grabar. Y lo mismo las demás personas que iban con cámara, es decir, en estos ambientes, en estas situaciones tan jodidas, ponerte a grabar es más difícil aún. Nada, para que pensárais, para que entendierais esto. Y ahora os quiero contar un poquito de lo que yo creo que ha sucedido. Y no pensamiento solo mío, sino que aquí, hablando con todos los que nos acompañaban, pues la conclusión conjunta a la que hemos llegado. El martes de la semana pasada, que subimos a las agujas Wimper, 5.300 metros, me vi súper bien. Miércoles, día de descanso, y el jueves amanecí un poco raro, débil de cuerpo, con dolor de garganta. Para subir al campamento alto era lo mismo que las Wimper, 5.300 metros. Sin embargo, en este recorrido, sufrí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tanto física como mentalmente, me notaba demasiado flojo. Después en el campamento alto estaba sufriendo por cosas que no son normales. Parte era la altitud, el mal de la altura, eso por supuesto. Pero por ejemplo, me metía dentro de un saco de dormir de 20 grados bajo cero, me ponía otro por encima, y aún así estaba tiritando de frío. Y no hacía tanto frío. Mis compañeros, los que estaban en el mismo domo que yo, no tenían frío. Eso era cosa mía. Estaban las defensas o tensión baja, o eso estaba pensando por ese momento. No sabía cómo explicarlo, pero yo me notaba realmente débil. Realmente débil, como que flojeaba de una forma inusual en mí. No quería decir eso en ese momento porque se iba a ver como excusa, y no quiero que se vea como tal. Después también bajando al último día del campamento alto, hasta el parking donde estaban los carros, sufrí muchísimo, casi ni llego. Las piernas me fallaban, estaba súper mareado, escalofríos por todo el cuerpo. Eran cosas que no parecían simplemente de la altitud. El tema es que al llegar aquí, me empezaron a dar unas fiebres súper fuertes, todo el cuerpo me ardía, y todo indica que son fiebres de la selva. Sabéis que hace poco he estado dos semanas viajando por Amazonas, semanas en las que lógicamente me han picado mosquitos de todo tipo por todo el cuerpo, que tengo muchas heridas infectadas por las piernas. Y no solo eso, sino que Eric, el fotógrafo y filmmaker que estuvo con nosotros en Amazonas, tuvo fiebres nada más salir. Así que todo indica que es lo que me ha ocurrido, que a mí me han pillado también. Tal vez por estar con estas defensas bajas, por estar débil. Y por cierto, comprobado, porque esto sí que lo comprobé, que no era COVID. Con esto no os preocupéis que no hay problema, antes de que intuyáis cosas que no son. Y repito, esto no quiero que se tome como excusa, porque por supuesto seguro que estas fiebres han marcado, han sido un factor determinante, pero si yo hubiera entrenado más, si me hubiera aclimatado mejor, tal vez hubiese podido hacerlo también, porque por ejemplo la altitud también me afectaba, también me dañaba de una forma fuerte, con dolores de cabeza brutales. Incluso el día del ascenso casi casi me dormía de pies, me caía o me sentaba, me ponía de rodillas en el suelo, apoyando la cabeza en el piolet, en el pico de hierro, para descansar. Y estaba soñando despierto. Esto es debido a la falta de oxigenación en el cerebro. Estos momentos en los que te duermes andando prácticamente, el cerebro está notando falta de oxígeno y se pone en stand-by. Se echa a dormir casi casi. Entonces obviamente no eran solo estos inicios de fiebres, sino también la altitud, sino también que yo venía de estar a alturas muy bajas, y sin entrenamiento, en Galápagos y en la selva. Y también debo decir, por supuesto, que dentro de estas culturas andinas, ya no solo los indígenas, sino también los escaladores y alpinistas que viven en estas regiones, está la creencia de que a los volcanes hay que pedirles permiso. Y sobre todo al Chimborazo, que como sabéis le llaman el Taita. Se le trata como si tuviera una identidad, una personalidad propia. Es el volcán más grande y desde la visión de la gente local, es el volcán que manda, que gobierna en este lugar. Y cuando no consigues escalarle, cuando no consigues llegar hasta la cima, es simplemente porque el Taita no te ha dado el permiso, o porque el Taita te ha dicho que no es el momento. Así que según la cultura andina, simplemente lo que me ha ocurrido es que no era mi día, no era mi momento. Yo estoy muy contento con lo que he hecho. Cuando me di vuelta a esa altura media de casi 6.000 metros, 5.800, algo parecido, sé que hice súper bien, porque no es que me estuviera notando con fatigas, sino el cuerpo flojo de unas formas que yo no conocía, muy extrañas. Después supe por qué. Si hubiera intentado forzar para subir hasta la cima, casi no hubiera podido bajar y ahí te estás rozando ya un rescate. Hay que ser muy sensatos porque llegar a la cima no es la meta. La meta verdadera es poder llegar después a casa también. Entonces yo me estaba notando con falta de condiciones físicas y mentales en ese momento. Fue como que me apagaran desde un botón off. Y por eso creo que mi forma de actuar también, la forma de actuar de todo el equipo respecto a mí, creo que fue lo más sensato que podíamos haber hecho. Y por eso es que fue una derrota, pero en absoluto una rendición. Sé que de verdad di todo lo que podía dar en esos momentos, pero no es una cumbre en absoluto en la que tengamos que poner una cruz, porque de aquí a unos meses estoy seguro de que voy a volver, lo voy a intentar y con todo el respeto y humildad y permiso al Taita sin morazo, intentaré subir de nuevo a la cima Wimper y con suerte lo conseguiré. Y si no es así, pues volveré a la siguiente y lo intentaré hasta que lo consiga, porque esta cima en algún momento va a ser mía. Y si al final, si todo lo que traería aquí serían victorias, serían logros conseguidos, no estaría siendo honesto con vosotros ni tampoco conmigo mismo, obviamente. Cuando te estás exponiendo a riesgos, cuando estás queriendo ir al límite, hay veces que sale bien, hay veces que sale mal. Esto es parte de la aventura y aunque no haya hecho encima, la aventura ha sido increíble, ha sido súper interesante, he aprendido muchísimo y por eso no quiero que esto quede eliminado, sino transmitirlo a vosotros que os guste y que os apasione de la misma forma. Y cuando vuelva a intentar ascender el pico y cuando lo consiga, pues que ya hayamos vivido todo esto y sea mejor todavía. Que no hayamos llegado a la mismita cima no significa que no sea algo a tener en cuenta, que no sea algo importante, interesante y apto para disfrutar. Así que ahora sí que sí, me despido de Río Bamba. Ahora mismo tengo unos días de descanso porque entre todo lo que he estado filmando, estos días que he estado enfermo, bueno, unos días de descanso me van a venir muy bien. Después viene un último vídeo en Ecuador antes de irme, probablemente volver hacia México. Es otro vídeo en Amazonas, un vídeo muy, muy, muy especial que no tiene nada que ver con todo lo demás grabado en Amazonas, así que lo he dicho. Días de descanso, yo qué sé si me quedaré por la sierra, si me iré a la costa. Chao, chao y antes de nada estoy ya haciendo un análisis, una exploración en mapa de las montañas de todo el mundo para ver cuál va a ser la siguiente. Me he enganchado a esto de las montañas. Ahora sí me voy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!